No sé, serán tus ojos o tu boca o tu pelo No sé, será lo terso de tus manos o tu cuerpo Tal vez será el color de tu mirada o tu aliento Será que yo te tengo atrapada en mi sueño Estoy enamorado y voy apasionado De todas esas cosas que hacen verte tan hermosa para mí Estoy enamorado y voy ilusionado Por este amor profundo que me ha hecho en este mundo el más feliz No sé, será la forma de expresarte Tal vez tu linda voz o tu carácter Estoy enamorado y voy apasionado De todas esas cosas que hacen verte tan hermosa para mí Estoy enamorado y voy ilusionado Por este amor profundo que me ha hecho en este mundo el más feliz En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él En vez de que vivas llorando por él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, piensa en mí, llora por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte miren, si no, 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 no le hables a él Quiero hacerte muy muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, oh no Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él, no llores por él ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Quién sos? Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, el presidente del club de tus admiradores, el que te quiere, el que te adora, el que te manda docenas de flores Es que no puedo dejar de pensar en ti, te necesito, te necesito cerca de mi vida Y escucharte, y escucharte, mi muchachita, puedo jurarte, puedo jurarte que me fascinas No dudes nunca de este cariño, mi amor, lo que te digo, lo que te digo, no, no es mentira Voy a adorarte, voy a adorarte, mientras yo viva, tú serás parte, tú serás parte del alma mía Amor, 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 amor Me tienes preso, me tienes preso, y tuyo son, mis sentimientos Y es por eso, que te desvelo, porque sin ti, felicidad no tengo Es que no puedo dejar de pensar en ti, te necesito, te necesito No dudes nunca de este cariño, mi amor, lo que te digo, lo que te digo, no, no es mentira Voy a adorarte, voy a adorarte, mientras yo viva, tú serás parte, tú serás parte del alma mía Gracias por tus palabras, pero supongo que no eres tú, chiquilla No, me estás confundiendo, me alcance, no me lo he equivocado Oh, perdóneme ¿Cómo me decís, chiquilla ¿Qué más que me? Estoy seguro que más que me No puedes ser así Voy a intentar nuevamente Para buscar a mi amor Gracias por ver el video Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que me suelo soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, dirés a mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que suelo soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Son de tantas veces Y si no sé el amor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, dirés a mí Que difícil es vivir sin ti 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 Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo son las noches imposibles sin tu calor? ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo son las noches imposibles soñándote a ver? Ven, 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 mi amor, ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor, son las noches imposibles solo ya no puedo más Es su ausencia la razón, es porque te necesito, mi amor Cuando te veré otra vez Mi vida, ¿Cuándo son las noches imposibles soñándote a ver? Ven, ven, mi amor, ven alegrar mi vida Ven, 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 mi amor, son las noches imposibles Solo ya no puedo más, es su ausencia la razón Ven, ven, mi amor, ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor, son las noches imposibles soñándote a ver? Ven, ven, mi amor, son las noches imposibles soñándote a ver? No me vuelvas a llamar Tratando de explicar Que lo que di no era cierto Vergüenza de descender Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero La vi con ella y no puedes negar Eran tus labios los que la besaban Canalla No se sirvió de nada el disimular Que solo charlaban No mientas más Si me vuelvas a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Escusas y más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena No vales la pena No se sirvió de nada el disimular Que solo charlar Que solo charlarán No mientas más Si me vuelvas a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Escusas y más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No te vi con ella y no puedes negar Eran tus labios Eran tus labios Lo que la besaban Canalla No se sirvió de nada el disimular Que solo charlarán No mientas más Si me vuelvas a llamar Si me vuelvas a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Escusas y más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena Oh no Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros platos te dices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el mundo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No sé pararme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Música Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que sonríes Y hasta cuando caminas Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de ti Cerca, muy cerca de mí No sé pararme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro Me dejaste en recado en el espejo Bien escrito con tu lápiz labial De pasada manchaste mi camisa Con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa Traigo suelto el instinto animal Quiero verte de nuevo por la casa Hundirme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y mánchame Poqueta ven y mánchame, mánchame Con tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y mánchame Tan solo ven y mánchame, mánchame Con tu boca sensual Me dejaste tus labios en la boca Bien marcados con tu lápiz labial Varios besos pintados en el cuerpo Con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa Traigo suelto el instinto animal Quiero verte de nuevo por la casa Hundirme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame Mánchame De nuevo ven y mánchame Coqueta ven y mánchame, mánchame Con tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y mánchame Tan solo ven y mánchame, mánchame Con tu boca sensual Parale a tu carro Va a costarte caro Me brigo y me descaro Corre que me alcanzo Me brigo y me abalanzo Sobre ti me lanzo Mánchame De nuevo ven y mánchame Coqueta ven y mánchame, mánchame Con tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y mánchame Tan solo ven y mánchame, mán, mán, mánchame Con tu boca sensual No sé qué de mí tú pienses No sé ni dónde empezar La amistad que hemos tenido para mí Ya es algo más Muy dentro de mí ha crecido Una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca De poderte acariciar Cuando a veces platicamos Quiero hablarte de mi amor Pero no puedo sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte A través de esta canción Lo que en verdad te siento Por ti en mi corazón Estoy con estas rosas rojas Y he venido a confesarte Que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está allá Si no te digo te amo Que ya necesito verte Recibe estas rosas rotas Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si ya llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz Toma Recibe estas rosas rojas Con ellas quiero confesarte Que estoy locamente enamorado Si Enamorado De ti Y hoy con estas rosas rojas Y he venido a confesarte Que de ti me he enamorado Que siento que mi pecho está allá Si no te digo te amo Que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si ya llegas a quererme Como yo me estoy queriendo Ser el hombre más feliz Que ya necesito verte Que ya necesito verte Ese que te llama A las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te llama Ese que te deja en la libreta Una tarjeta Donde dice Que te ama Ese que te entrega Ese que te entrega El corazón con la mirada Y tú como sin nada Y tú como sin nada Me habías echado así Me habías pegado aquí Dime tu corazón Dime tu al corazón Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amo Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Solo yo Amor Ese que se muere por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor Para que tú le des tu amor Solo yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí Y directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Ni nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Solo yo Amor 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 Día con día en mi mente siempre estás Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer si tú no estás Día con día desespero más y más Pero es inútil, se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida tú sanarás Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar por ti Mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré todas las tardes Mi amor Música Día con día extraño yo su voz Siempre te llevo Siempre te llevo amor mío Donde estoy Es imposible soportar Que ya no quieras tú regresar Voy a pintar un corazón Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar Si un día piensas regresar por ti Mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré todas las tardes Mi amor Donde estuvimos tú Cuando volverás amor Cuando acabará mi pena Cuando me traigas el sol amor De una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas amor En mi corazón te espera Dale mi vida color Y flores de primavera Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Cuando volverás amor Cuando acabará mi pena Cuando me traigas el sol amor Una mañanita buena Una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas amor En mi corazón te espera Dale mi vida color Y flores de primavera Quiero que vuelvas 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 pasaba el invierno, uno soñaba con huesos eternos, otro con pájaros de terzo pelo, y tú y yo nos amábamos. Eramos cuatro, uno para todos, todos para uno, hasta que un quinto llegó de improviso, te habló al oído de algún paraíso, tú le creíste y nos dijiste adiós, y nos quedamos solos, el perro, el gato y yo. Solos, el perro, el gato y yo, llorando por tu amor, bajo la luz de la luna. El perro, sin nadie a quien ladrar, el gato, sin nadie a quien maullar, y yo, bailando con mi soledad. Solos, el perro, el gato y yo, llorando por tu amor, más solos que la soledad. Eres cuatro, uno para todos, todos para uno, hasta que un quinto llegó de improviso, y habló al oído de algún paraíso, tú le creíste y nos dijiste adiós, y nos quedamos solos, el perro, el gato y yo. Solos, el perro, el gato y yo, llorando por tu amor, bajo la luz de la luna. Solos, el perro, el gato y yo, llorando por tu amor, bajo la luz de la luna. Solos, el perro, el gato y yo, llorando por tu amor, bajo la luz de la luna. Más solos que la soledad Música Música Tu cruel mentira apaga el fuego que nuestro voce apareciera Como respuesta a un sentimiento encendiendo la ilusión Como agitando el pensamiento con la llama al corazón Con la mentira se ahoga el sueño, se apaga todo lo que encendimos Aunque te burles de mi amor en la ceniza encontrarás Algo sincero, tibio aún y volverás a recordar Donde hubo fuego, cenizas quedar Donde hubo fuego el corazón Habrá guardado algún motivo sin razón Donde hubo fuego, cenizas quedar Te has marchado sin pensar en que en otros brazos Mi recuerdo encontrarás Música Donde hubo fuego, cenizas quedar Donde hubo fuego el corazón Habrá guardado algún motivo sin razón Donde hubo fuego, cenizas quedar Música Donde hubo fuego, cenizas quedar Donde hubo fuego, cenizas quedar Música Espérate Espérate No te vayas ahora Escúchame Escúchame Lo tenemos que hablar Yo Te prometo que ahora Todo esto va a cambiar Yo te voy a apoyar No te puedes marchar Espérate Escúchame No me cierres la puerta Escúchame 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 Lo que voy a decir Tú Recuerdas Son mil cosas Que no van a cambiar Y cuando tú estés sola Se me vas a extrañar Porque yo Porque yo Sin tu amor No soy nada Y que empiezo a llorar Cuando siento que ya Ya no estás más conmigo Porque tú Porque tú Porque tú Porque tú Con tu amor Con tu amor Con tu amor Me bendices Si tú llegas mujer Todo este mi ser Que solo vive por ti Que solo vive por ti Espérate Te vayas ahora Amor 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 Porque yo, sin tu amor, no soy nada, y yo empiezo a llorar, cuando siento que ya, ya no estás más conmigo. Porque tú, sin tu amor, me bendices, y tú llenas mujer, todo desde mi ser, que solo vive por ti, espérate. Música Música Me dijo, que yo era su amor, y que no salía el sol, si no estaba a su lado. Me dijo, también que era su paz, y que no pedía más, que se había realizado. Me dijo mentiras, tiernas mentiras, que burlaron mi mente, y me hicieron vivir. Me dijo mentiras, tiernas mentiras, que burlaron mi mente, y me hicieron feliz. Música Le dije, le dije, cuando se iba a marchar, que yo sabía olvidar, que no se preocupara. Le dije, y ni yo lo creí, porque dentro de mí, pedía que se quedara. Le dije mentiras, le dije mentiras, que turbaron mi mente, y me hicieron sufrir. Le dije mentiras, tantas mentiras, que turbaron mi mente, y que hoy me hacen sufrir. Le dije mentiras, me dijo mentiras, tiernas mentiras. Música ¿Por qué digas que a mi vida no existen las tardes lluviosas? ¿Por qué digas que borré cicatrices de mi corazón? ¿Por qué digas que las noches de nuevo son maravillosas? ¿Por qué sin ti la mañana es oscura, que se apaga mi sol? Un millón de rosas, por lo que has hecho conmigo, serían pocas, te digo, si te has llevado el dolor. Un millón de rosas, rosas, que hablaron todas contigo, rosas, y tal es lo que persigo, enamorarte de mi amor. Rosas para amarte, para hablarte de mi amor. Rosas para hablarte de mi amor. ¿Por qué llegaste a mi vida no existen las tardes lluviosas? ¿Por qué llegaste duras cicatrices de mi corazón? ¿Por qué llegaste a las noches de nuevo son maravillosas? ¿Por qué sin ti la mañana es oscura, que se apaga mi sol? Un millón de rosas, por lo que has hecho conmigo, serían bocas te digo, si te has llevado el dolor Un millón de rosas, que hablarán todas contigo, y sabes lo que persigo, enamorarte mi amor Rosas para amarte, para hablarte, de mi amor, rosas para hablarte, de amor Un millón de rosas Un millón de rosas Rosas, rosas, rosas Un millón de rosas Rosas, rosas, rosas Un millón de rosas Rosas, rosas, rosas Un millón de rosas Las parejas que por allí van Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar De alguien que se conforma con lo que le dan Y yo una medallita Con el signo de Libra Y yo queriendo que ella se fijara en mi Pues me la regalé Se ve bien en su pecho Le dije sin derecho Porque se fue enojada y no me dijo nada Creo que la regué Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin quererla mira Dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla miré Estoy arrepentido De haberla confundido Porque le dio un regalo Porque le dio un regalo Que aunque no lo quiera Fantasía es Hizo bien en tirarlo Se va a manchar su pecho El mío ya está deshecho Y entre más me acuerde Más me va a doler Era del signo Libra Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin quererla mira Dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla miré Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin quererla Ella se marchó Enuelta en su pena Cuando más la amaba Se fue y me dejó Amigos, perdonen Si es que estoy llorando Estoy recordando Mi más grande amor Y le grité Ali, Ali Regresa a mí Yo me imploré Lloré Otra vez Perdóname Solo el mar Escucho mi llanto Y con su canto Desapareció Yo, yo lo adibuqué Yo, yo lo adibuqué En la arena Y su bella cara Sonriendo a mí A mí Le grité Ali, Ali Regresa a mí Yo me imploré Ploré Otra vez Perdóname Ay, amor Y yo que tanto y tanto te quise Y tú que te fuiste para nunca volver Y ahora que estoy aquí, sentado, triste y solo Deseando que algún día, algún día regrese, regrese tu amor Y te grité, Ali, Ali, regresa a mí Yo te imploré, lloré, otra vez, perdóname Y te grité, Ali, Ali, regresa a mí Y yo te lloré, lloré, otra vez, perdóname Ay, Ali, regresa a mí Y yo te lloré, regresa a mí Ali, Ali, no me dejes, mujer No me dejes Corazones rotos, van quedando por ahí Corazones rotos, que no quieren ya vivir Corazones rotos, llenos de dolor Corazones rotos, de desilusión Aposté y perdí, esa es la verdad Entregué cariño, y mis ansias de amar Todo fue tan bello, como imaginar Corazones rotos, que alguien como tú Que alguien como tú, me hiciera tanto mal Corazones rotos, yo los vi llorar Hoy soy uno de ellos, en mi soledad Todo fue tan bello, que a pesar de todo Si tú me lo pides, mi corazón roto Te volverá a amar Corazones rotos, yo los vi llorar Hoy soy uno de ellos, en mi soledad Todo fue tan bello, que a pesar de todo Si tú me lo pides, mi corazón roto Te volverá a amar Y tú me lo pides, mi corazón roto Una pareja, que se amaba sinceramente Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios, hasta donde pecar Era su amor, lo que importaba Hoy, 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 hoy Dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó, cuando estuvo solo otro hombre se entregó. Y que el vaga solo sin un honor, y ella sola, sola quedó, arrepentida y llorando por su error. Había una vez, una pareja, que se amaba sinceramente, desgraciadamente, pertenecía a otra mujer. A unos días se adoraban, quizá de Dios, hasta donde pecaban, era su amor lo que importaba. Oh, 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 todo se terminó, todo ha quedado atrás. Justo en ese momento que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo trae y se amó Donde estuvo sola, donde se entregó Vaga sola, sin un amor, ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error ¡Gracias! En una casa muy vieja, dicen que vive un fantasma Y el amor de mi vida, y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa, y mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que sigo ahí, el recuerdo de ella va a matar En el jardín veo su cara, entro a la casa oigo su voz Miró su fotografía y mi corazón se partió Enamorado de un fantasma, que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre me esperará Ella era luz en la casa, la flor más bella del jardín Y me juramos, y me juramos amarnos, sin saber que iba a morir Vivo solo en esa casa, y mis amigos la quieren quemar Porque dicen que sigo ahí, el recuerdo de ella va a matar En el jardín veo su cara, entro a la casa oigo su voz Miró su fotografía y mi corazón se partió Enamorado de un fantasma, que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre me esperará En el jardín veo su cara, entro a la casa oigo su voz Miró su cara, entro a la casa oigo su voz Miró su fotografía y mi corazón se partió Enamorado de un fantasma, que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre me esperará Oooo 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esta es mi vida como un cuento me pasó Que una princesa con sus ojos me embrujó Y al besarme muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Que en un castillo de amargura me dejó Que un calabozo prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras yo luché Esta de mano a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza frotecé Y así luchando su corazón yo conquisté Música Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios embriagué Con esa pócima encantado me quedé Contra el dragón de sus mentiras yo luché Está de mano a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza frotecé Me así luchando su corazón yo conquisté Música 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 El que te dice cosas hermosas Y algunas veces te dan una rosa Cuidando el detalle de no serlo rutina El que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura De ser el hombre que siempre esperaste amar Porque el que te trata como siempre soñaste A quien todo ya le confiaste Estó la lente es mi reflejo Porque él solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón Música El soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que el sentir De mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo Él soy yo Quien te ha tocado el alma Soy yo Porque él ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que haría yo Para hacerte feliz? Y yo te hago feliz Porque él no hace más que romper el cielo Silencio De este amor que por ti estoy sintiendo Amor que quema por dentro Porque él Solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón El soy yo El soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que el sentir De mi corazón Que te ama de verdad El soy yo Quien te ha tocado el alma Soy yo Porque él ignorando lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que haría yo Para hacerte feliz? Y yo te hago feliz Y yo te hago feliz Tan lindo que brilla el sol Así brilla tu mirada La escultura de tu cuerpo es inigual Tu boca huele a jazmín Mi vida sería sin ti Mi vida sería sin ti Como estrellas sin su luz Me haces falta como sangre al corazón Mi ser depende de ti Solo de ti Solo de ti Solo de ti Yo me he visto con tu amor Eres tono de mi voz Eres tono de mi voz El tono de mi voz Tú naciste para mí, Dios me ha regalado a ti Eres buena y eres fiel, te diste lo que te pedí Y fui el primero en ti mujer Y yo me he visto contando Eres tono de mi voz Alma de mi corazón, mi permisor, mi libertad Yo soy jardín, tú eres mi flor Tú naciste para mí, Dios me ha regalado a ti Eres buena y eres fiel, te diste lo que te pedí Y fui el primero en ti mujer Yo soy jardín, tú eres mi flor Yo no quería enamorarme de ti Porque sabía lo que pensabas de mí Pero me enamoré Como fue, no lo sé Pero me enamoré Como fue, no lo sé Comprendo bien Que no me quieras Que no me quieras ganar Tengo yo Culpable, culpable, mi corazón Comprendo bien Que no me quieras Que no me quieras ganar Que no me quieras ganar Culpable, 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 culpable Culpable, 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 mi corazón Se murió mi amigo bronco Se fue a ver Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Se me fue a ver que hay más allá Se me fue mi amigo a ser de un sitio En el más allá Se fue Caballo loco que jamás dio un paso al tren Se me fue a ver que hay más allá Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue Se me fue a ver que hay más allá El más amigo, el más broncudo Ya se fue Ya se fue Ya se fue Pero renace en un podrillo que se ve Negro fuerte y bronco como él Que se ve Se me fue Se murió mi amigo bronco Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo Hacerme un sitio en el más allá Se fue Caballo loco que jamás Yo paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue El más amigo, el más broncudo Ya se fue Pero renace en un podrillo que se ve Negro fuerte y bronco como él Negro fuerte y bronco como él Por qué me mintió Si bien sabía que yo Le daba mi corazón Le daba mi corazón Lleno de amor No dijo adiós Pero ya nunca volvió Y mi cariño dejó En el dolor Ella era mi luz Mi amor de verdad Mi noche azul Ella solo me dio Alas de sal Para volar Y no hay mañana No hay esperanza Soy como el ave que va de picada Porque sus labios tendieron la trampa Y me grabó una flecha en el alma Y me grabó Y me grabó Y me grabó Ella era mi luz Ella era mi luz Mi amor de verdad Mi noche azul Ella solo me dio Alas de sal Alas de sal Para volar Y no hay mañana No hay esperanza Soy como el ave que va de picada Porque sus labios tendieron la trampa Y me grabó una flecha en el alma Y no hay mañana Si ya no regresa Soy de la pena La más fácil presa Y voy cayendo en un mar de tristeza Porque la quiero con todas mis fuerzas Y la amo Porque la amo Te amo Te amo Quise volar No se lo acostumbrar Quise llegar A la cima del pecado Y te encontré Llorando Y sin abrigo Tenías en tus manos El sueldo del domingo Y te invité A tomar Unas tequinas Quería saber Un poco más De tu vida Que alguien Que alguien te atrae Y sin estar Ya conmigo Te propuse Hacer el amor Conmigo Tama de la madrugada Que en vez no se sabe a nadie A ti solo te interesaba Un sueldo por amor Cóbrame lo que tú quieras Y fíjeme tu gran pasión Hacer sentir que soy tu red Tu red De sueldo y de ocasión Muchos aseguran Que este amor Que este amor Te vuelve loco Que te enamoras Y te pierdes Poco a poco Te aseguro Se han quedado cortos Por ella daría mi vida Y morirme Poco a poco Tama de la madrugada Que un beso no te sabe a nada A ti solo te interesaba Un sueldo por amor Cóbrame lo que tú quieras Y fíjeme tu gran pasión Hacer sentir que soy tu rey Tu rey Es sueldo y de ocasión Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para ser al fin tu dueño, llevarás vestido blanco y flores entre tus manos. De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos. Y frente al creador que es todo, haremos una comeza de vivir toda la vida en la riqueza o pobreza. Y cuando demos el sí, lo haremos con la esperanza de no quitarnos jamás amores de par de alianzas. Ese par de anillos con nuestros nombres grabados. Ese par de anillos para dos enamorados. Ese par de anillos con nuestros nombres grabados. Ese par de anillos para dos enamorados. 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 Y apenas 10 16, pero ya se enamoró. Él lo cambió de un beso, una flor le regaló. Y ya se ilusionó. Tiene apenas dieciséis Y su amor le entregó Mil promesas le ofreció Pero un día se alejó Solo espinas le dejó Su corazón se enamoró Pero él abandonó A ella nada la consuela Pues fue su gran amor Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Tiene apenas dieciséis Soñizando se quedó Ella piensa que su vida Ya no tiene solución Y que el mundo se acabó Su corazón se enamoró Pero él abandonó A ella nada la consuela Pues fue su gran amor Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Y que el mundo se enamoró 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 Por quererte creí Por amarte tanto Por amarte tanto Sufrí Tal vez yo creo que el mundo se enamoró Tal vez yo fui culpable Tal vez yo fui culpable De que De que burlaras mi corazón Por entregar a ciegas mi amor Por entregarme sin condición Me has dejado tanto Me has dejado tanto Dolor Pero se ha ido ya Se va, se va Se fue de repente Ya no quiso verme No me tuvo que llenar Pero se ha ido Pero se ha ido ya Se va, se va Yo no supe amarme Yo no pude darme la felicidad Pero se ha ido ya Quise detenerme Llorándole fuerte Pero se ha ido ya ¿Por qué tantas mentiras de amor? ¿Por qué tantas mentiras de amor? ¿Por qué tantas palabras que no? Que no suenan sinceras en mí Y que yo por querer te creí Por amarte tanto Por amarte tanto Sufrí Tal vez yo fui culpable De que De que burlaras mi corazón Por entregar a ciegas mi amor Por entregarme sin condición Por entregarme sin condición Me has dejado tanto Me has dejado tanto Dolor Pero se ha ido ya Se va, se va Se fue de repente Ya no quiso verme No me tuvo piedad Pero se ha ido ya Pero se ha ido ya Se va, se va Yo no supe amarme Yo no pude darme la felicidad Pero se ha ido ya Pero se ha ido ya Quise detenerte llorándole fuerte Pero se ha ido ya Pero se ha ido ya Te imaginé mi soledad Hasta llegar a adivinar Tus pobres manos Y tu caminar Me impregné de ti Me olvidé por ti Porque sabía que tú ibas a llegar La chica que soñé Es realidad La chica que soñé Toda mi vida La chica que soñé Hoy está Abrazándome Porque eres La chica que soñé 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 Es realidad La chica que soñé La chica que soñé Es realidad Es realidad La chica que soñé La chica que soñé Sé que de todos los hombres soy el que más te ha querido Pero también que de todos soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido que amor se escribe con llanto Cuando a quien diste el alma un día te dice adiós Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Sé que de todos los hombres soy el que más te ha querido Pero también que de todos soy el que más has herido Soy el que más más quisiera un día verte volver Soy el que menos merece privarse de tu querer Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Amor se escribe con llanto, cuando me quedé sin ti Amor se escribe con llanto, cuando me quedé sin ti Por cambiar mi vida, yo la daría por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, que supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo aquí sin ti amor Esperando cada día me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Si me quiera cambiar mi vida Yo la daría por verte feliz Verte sonreír y quitar la tristeza que hay en ti Amor, ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, que supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo aquí sin ti amor Esperando cada día me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Te quiero, no puedo vivir sin ti Te quiero, no puedo vivir sin ti Te quiero, no puedo vivir sin ti Te quiero, no puedo vivir sin ti